Gloria a Dios Estaré yo en palacios, corriendo el mundo entero A todos yo prefiero mi hogar, mi dulce hogar Mi hogar, mi dulce hogar Al sitio bajo al cielo, más dulce que el hogar Mi hogar, mi dulce hogar Al sitio bajo al cielo, más dulce que el hogar Gloria a Dios Quiero vivir contigo Jesús Allí la luz del cielo, usted sienta más terena De mil delicias llena la dicha del hogar Allí las horas corren más breves y gozosas Allí todas las cosas recuerdan sin dejar Mi hogar, mi dulce hogar No hay sitio bajo al cielo, más dulce que el hogar Mi hogar, mi dulce hogar No hay sitio bajo al cielo, más dulce que el hogar Hay un hogar en los extremos de allá Preparemos hermanos Aleluya